Tribunal Constitucional Commodore Micro information Me enví ebenfalls My name My name Chon 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Señor abogado. El magistrado. Señor abogado. ¿Significa, los trabajadores de teléfono? A última hora, después, con posterioridad, vende, vende, vende unos elementos, regulado, esa intervención, la intervención, bien, mi tenemos, surface, la intervención, verde, sucesos, solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 29. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de refinería La Pampilla para solicitarles que se sirvan de desestimar el recurso agrario interpuesto por los demandantes y en consecuencia confirmen las sentencias objeto de agravio que declararon improcedentes las demandas en aplicación del artículo 51 del Código Procesal Constitucional que sanciona con nulidad la prórroga de la competencia territorial y el artículo 35 del Código Procesal Civil que faculta a los jueces a declarar la incompetencia territorial en cualquier otro proceso, incluso oficio, cuando se advierta la improbabilidad. Brevemente, ¿qué ocurre en este caso? Se interponen dos demandas por dos personas que aducen un supuesto despido incausado pretendiendo la restitución de su derecho al trabajo nada más que a través de la reincorporación en refinería La Pampilla. Sin embargo, esta empresa no es empleadora dado que estas personas laboraban para una tercera empresa que es ProSegur la cual prestaba servicios de terciarización dentro de la refinería La Pampilla. Lo cierto es que en este caso la discusión se ha enrumbado sobre otro hecho. Estas personas, de manera malintencionada, han fabricado la competencia. Es decir, han demandado ante un juez que no es de competente por razón del territorio en este caso. Las demandas ingresaron ante los juzgados civiles del Callao a pesar de que, por un lado, el supuesto lugar de afectación del derecho constitucional no era en el Callao, tampoco el domicilio principal de los demandantes era el Callao. Por un lado, es conocido que la refinería La Pampilla está ubicada en Ventanilla y dentro de ese distrito está habilitada la jurisdicción de los jueces mixtos de Ventanilla. Por otro lado, por relación al domicilio de los demandantes bueno, obra en autos, abundantes pruebas que acreditan que ambos demandantes domiciliaban en Carabahío. Tenemos el DNI, la carta de destaque de ProSegur la carta de preaviso emitida por ProSegur la carta de despido emitida por ProSegur. No puede ser ajeno a este informe recordar que este tribunal ya se ha pronunciado en una veintena de casos reconociendo que la competencia territorial es improbable incluso en procesos donde la refinería La Pampilla también era demandada. Para citar simplemente tres recientes sentencias está la 35-56-2011 la 36-00-2011 y la 31-30-2011 en los cuales esta sala incluso ya ha reconocido de que la competencia es improbable. Bajo esos criterios simplemente le solicito que siguiendo esta línea jurisprudencial que hasta la fecha se mantiene se sirvan desestimar el recurso agravio interpuesto por los demandantes confirmando las sentencias objeto de agravio. Vista la causa al voto. Causa número 10 expediente 2.964-2012 proceso de amparo seguido por Gisela Elizabeth Flores Aedo contra SGS del Perú-SAC. Señor Presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado César Augusto Collao Oliveira. Señor abogado puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente señores magistrados hemos solicitado un informe oral a fin de solicitar que se confirme la sentencia de vista expedida por la sala mixta de la Corte Superior de Justicia de Pisco que revocando la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda de amparo por Gisela Flores Aedo en contra de SGS del Perú. ¿Cuáles son los hechos? SGS del Perú es una empresa supervisora de controles de calidad. Sin embargo, en el 2003, en el año 2003, el Ministerio de la Producción, el Gobierno, a través del PRODUCE, convocó a licitación una actividad pesquera que de acuerdo con la ley 25.977 es una actividad netamente del Estado. Está reconocida por la Ley General de Pesca que la actividad pesquera es una actividad del Estado y es una actividad discontinua. Es permanente, pero discontinua porque la pesca está sujeta a vedas, está sujeta a que haya productos, a que haya peces. Entonces, el Estado, a través de un decreto supremo, licitó la actividad de control de descarga a empresas privadas. Una de ellas, ganadora de una licitación, fue SGS del Perú. En razón de que la actividad es discontinua y temporal, porque se licitó por dos años, contratamos trabajadores a plazo fijo y en calidad intermitente, no una prestación de servicios intermitente. Cada seis meses se prorrogaban los contratos. El contrato con produce duró dos años, del 2003 al 2005, y se prorrogó por adendas hasta el 19 de julio del 2006. En ese momento, liquidamos al personal y ganamos nuevamente la licitación. Ganamos nuevamente la licitación en las mismas condiciones. Por dos años más, continuamos contratando al personal cada seis meses. Se volvió a culminar este contrato temporal, entonces volvimos a contratar de esa forma hasta que el último contrato venció el 30 de septiembre del 2011, fecha en la cual, antes de eso, ya en el 2008 para el 2010, perdimos, o sea, ganamos todo el litoral. Perdimos la parte del norte y nos quedamos solo con el sur. Cerpera agarró el control de descarga de pesca en el norte. Entonces, ya teníamos menos trabajo, entonces empezaban a vencer los contratos, ya no renovábamos contratos. Con la señorita demandante sucedió esto. El 30 de septiembre, que acabó la contratación, uno de los prórrogas con produce, ya no volvimos a renovarle el contrato a la señorita y procedimos a liquidarla. En su acción de amparo, ella argumenta que esto es una violación al artículo 74 del decreto supremo 003-97-TR, porque considera que el texto de esta norma impide que cuando los trabajadores tienen más de cinco años puedan ser despedidos. Entonces, ella dice, no, yo ya pasé los cinco años, se desnaturalizó el contrato. La sentencia de primera instancia, digo curiosamente porque, después lo voy a explicar, le dio la razón y dijo, sí, efectivamente, el artículo 74 protege y dice que los trabajadores, bajo las modalidades contractuales temporales, solo pueden laborar hasta cinco años. Sin embargo, revisando el texto de la norma del artículo 74 y el artículo 63, que norman los contratos de prestación de servicios personales, ellos señalan claramente que el servicio, la prestación de servicios es, durante todo el tiempo que dure la actividad, la cantidad necesaria, dice el artículo 63, mientras que el 74 refiere el plazo de cinco años solo a los contratos que a su vez la ley les dio plazo. Entonces, esta posición que fue un poco discutida y que no era clara, la aclaró la sentencia de este tribunal, resolvió en la sentencia, en la acción que interpuso Pesquera Diamante, lo dice claramente el Tribunal Constitucional, o sea, dice, los contratos de trabajo intermitentes son celebrados para cubrir actividades permanentes, pero discontinuas de una empresa, modalidad contractual que no se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos específicos para su válida formulación, pero que carecen de plazo máximo para su estipulación. En dicho sentido, corresponde precisar que no cabe la aplicación de los plazos máximos establecidos en el artículo 74 del Decreto Supremo 03-97-TR. Este es el expediente 012-09-2011, seguido por el Sindicato de Trabajadores Pesquera contra Pesquera Diamante. Esta sentencia es del Tribunal Constitucional del 13 de julio del 2011. A su vez, nosotros alegamos también de que ya en una causa que nos interpusieron una acción de amparo en Moquegua, el expediente 14-80-2011, seguido por Lizeth Díaz Carpio contra SGS del Perú, la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de julio del 2011, resolvió también a favor nuestro e indicó que al respecto, vamos a señalar que el tenor de los contratos y de sus renovaciones que obran de fojas 9 a 49 de auto, se aprecia que se ha cumplido con consignar la causa objetiva de la contratación, al señalarse que dentro del programa de vigilancia y control de pesca y desembarque, en el ámbito de humanidad, el servicio que prestará era de inspectora de descarga. O sea, observamos totalmente la formalidad. La trabajadora no ha cuestionado la formalidad de la contratación ni la labor que desarrolló. Entonces, cumplimos con presentar boletas de pago en las cuales se observaba que ella no la veraba en meses completos. Laboraba en junio 18 días, en julio 10 días, después 24 cuando había más labor, y así acreditamos totalmente la labor intermitente. Entonces, nosotros consideramos que, al no ser aplicable el artículo 74, el plazo que establece el artículo 74, y ser el servicio específico considerado indeterminado, o sea, relativo a la prestación del servicio o a la contratación, al haberla contratado por un plazo determinado, y al vencer este, prescindir de sus servicios, no hemos violado ningún derecho constitucional, motivo por el cual solicitamos que se declare, que se confirme la sentencia de venida en grado de la sala. Ministra, causa al voto. Causa número 26. Expediente 3.016-2012, proceso de amparo, seguido por Elita Sánchez Tinoco, contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Dommel Próspero Ajip. Perdón, es el abogado Dommel Próspero Hoyos Ajip. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Bien, señor magistrado, buenos días. Señor Ecológico, presente, buenos días. En mi calidad de abogado, se ha interpuesto recurso de agravio constitucional contra la sentencia expedida por la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque. ¿Qué pasa con esta demanda? ¿Qué es lo que sucede en realidad frente a qué nos encontramos con todo esto? En principio, hay que informar a este despacho que nos encontramos con la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Municipalidad Provincial de Chiclayo cumple tres funciones importantes. Lo primero es la limpieza pública, al igual que todas las municipalidades de Perú. Lo segundo es el área de Ornato, que es Parques y Jardines. Y lo otro es, la parte más importante es, la parte de construcción de obras. Mi patrocinada Sánchez, Elita Sánchez Tinoco, ¿en qué he elaborado? He elaborado en calidad de obrera de limpieza pública. Esa señora Sánchez Tinoco, cuando laboró, cuando ingresó para la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en ningún momento se suscribió un contrato. No existe contrato alguno en la que se diga que la señora Sánchez Tinoco ha suscrito un contrato. Simplemente ha elaborado, tal como la sugerencia de limpieza pública lo ha venido manejando, y así, con más de 1.500 trabajadores que en la actualidad alberga. Solo hablamos de obreros municipales. La señora Sánchez Tinoco ha elaborado, desde enero del 2010 hasta el mes de marzo del 2011. La actividad laboral en la cual se configura la señora Elita Sánchez Tinoco es un régimen laboral de la actividad pública sujeto al régimen de la actividad privada. Véase la ley orgánica de municipalidades en la que establece que los obreros municipales son servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada. En consecuencia, le es aplicable el Decreto Legislativo 728, el Decreto Supremo 0.003, en cuanto corresponde al artículo 4º, cuando establece que los contratos de trabajo pueden ser de manera determinada o indeterminada. Y en este caso, es un contrato de manera verbal. En consecuencia, ese contrato de manera verbal debe considerarse como un contrato, porque así lo establece la ley, como un contrato de manera indeterminada. Entonces, de manera que el despido a la cual se ha dado en marzo del 2011 a la señora Sánchez Tinoco solamente se debió haber dado mediante un despido acorde a las normas, un despido referente a la conducta o un despido referente a la capacidad de trabajo. En ningún otro lado se ha presentado ese tipo de supuestos. En consecuencia, nos encontramos ante un despido incausado. No hay causa alguna que se pueda configurar que a la señora se ha iniciado un proceso o se le ha, en todo caso, entregado una carta de preaviso como debe acostumbrarse dentro de este régimen. Específicamente, a esta sala, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la vulneración de los derechos laborales constitucionales. ¿Qué ha pasado? Cuando se interpone la demanda de Proceso de Amparo, el juez del octavo Juzgado Civil de Chiclayo estima esta demanda y la declara fundada. Asimismo, la señora viene trabajando de manera provisional. Tiene una medida que otra vez favorable y la señora hasta la actualidad viene elaborando de manera provisional. De manera que, además, el proceso de amparo en primera instancia ha salido fundada y la medida que otra vez es favorable. ¿Cuál es la discusión acá o en todo caso qué es lo que ha pasado con esta sentencia expedida por la sala de derecho constitucional? ¿Qué dice la sala? Es un tema muy preocupante. La sala, en su quinto considerado, dice, para acreditar su pretensión, la reclamante ha presentado los siguientes documentos y detalles, ¿no? De la revisión de la sentencia impugnada y demás actuados en autos, ¿no? De cara a los argumentos de apelación de la demanda, se determina el acta de verificación de despido de trabajo que sí se hizo ante la Dirección Regional de Trabajo de Lambayeque. Asimismo, se observa en dicho acto el empleador manifiesta que la gerencia de recursos humanos no existe ninguna información con respecto a la supuesta ex trabajadora. Siempre, en todas las inspecciones que hemos tenido, porque yo me encontraba aproximadamente, en todas las inspecciones, siempre gerencia de recursos humanos de la misma municipalidad, la demanda decía, esa trabajadora no la conocemos, no existe. Cuando al momento de hacer la inspección, sí presentábamos algunas planillas de que la señora de una u otra manera se agenció en concederse como copia simple. Entonces, el juzgado, la sala dice, que la gerencia de recursos humanos dice que no existe ninguna información con respecto a la supuesta ex trabajadora. Igualmente, los documentos que presentan solamente son copias simples que no demuestran ninguna relación oral. Y en el sexto considerando, dice que tal contenido de los instrumentales referidas, en el considerando presente, se aprecia que no existen elementos de pruebas idóneas que confirmen en la aludida accionada. Específicamente, la sala revoca la sentencia argumentando de que no existe prueba alguna. Señores, la municipalidad no celebra contratos, la municipalidad no te entrega copia de boleta, la municipalidad no te entrega ningún documento que puedas acreditar de que existe relación jurídica laboral válida. De una u otra manera, después de la expedición de la sentencia que viene en grado, se ha conseguido copias simples, la cual hemos recubrido ante un notario para poder, en este caso, presentarlo de manera legalizada. Yo pido a esta sala que examine la sentencia y la revoca de la sentencia que es pedida por la sala de la ley general y la declara fundada como si lo ha venido haciendo a nivel primera instancia. Esto es lo que está. Ministro, la causa al voto. Causa número 33, expediente 3038, 2012, proceso de amparo, seguido por Martín Saúl Herrera Flores contra la ONP. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la abogada Rosa Carol Sebastián Reyes. Señorita Bóbala, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, el demandante, el señor Martín Saúl Herrera Flores, solicita se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional dentro de los alcances del decreto ley 18.846. El solicitante señala haber laborado en empresas Saúl Herrera, Saúl Herrera, Perú, Cooper Corporation como minero. Sin embargo, señala que producto de estas labores realizadas desde el año 1960 hasta el año 1994 padece de la enfermedad hipoacusia consistente en una lesión auditiva. Sin embargo, conforme se ha verificado, él acredita esta enfermedad con un informe médico del año 2008, 14 años después de haber cesado en las labores como minero. En el expediente obra de la declaración del ex empleador en la que señala que este señor laboró como chofer en una mina a tajo abierto. Es por eso que nosotros señalando como punto de partida la sentencia expedida por su ilustre colegiado en el expediente 25.13 del 2007 se señala que para acreditar la hipoacusia tiene que haber una relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. Señalando también tres puntos principales tales como la función que desempeñaba el actor en este caso era chofer luego el tiempo transcurrido entre la fecha del cese y la determinación de la enfermedad el cese fue en el mil año 1994 y el informe médico del año 2008 14 años después y las condiciones inherentes al trabajo como he mencionado chofer en una mina de tajo abierto por estos fundamentos es que señores magistrados solicitamos que se confirme la sentencia expedida por la sala superior que declara improcedente la demanda del demandante vista la causa al voto causa número 35 expediente 3042 2012 proceso de amparo seguido por Lino Grados Grijalva contra la ONP señor presidente el abogado de la parte demandada el abogado Percy Royle Flores solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 67 67 se acumulan las causas para efectos del informe oral señor abogado puede hacer uso de la palabra muy buenos días señor presidente con su venia muy buenos días señor magistrado en la presente causa que es la número 35 es el proceso de amparo incubado por el señor Lino Grados Grijalva pretende conforme al petitor de su demanda que se le otorgue la bonificación complementaria del 20% de la remuneración de suspensión contenida en la decimocuarta disposición transitoria del decreto ley 19 990 alega que le corresponde dicha bonificación sin embargo de las pruebas que oran en autos y en el expediente administrativo que se ha ajuntado tenemos lo siguiente la citada bonificación contenía la decimocuarta disposición transitoria del decreto ley 19 990 era un incentivo para todos aquellos que pertenecían al FEJEP a la 17262 y para aquellos que al primero de mayo que estuvieran en actividad del año 73 o sea al momento de la vigencia del decreto ley hayan optado por acogerse al decreto ley 19 990 y cumpliendo además los requisitos de aportes que ahí se indicaban era un incentivo para que ellos puedan trasladarse en ese entonces al sistema nacional de pensiones previsto en el decreto ley 19 990 se establecía esa bonificación al primero de mayo del año 73 el señor demandante se encontraba laborando él cesa en octubre del año 73 y al momento de cesar él solicita conforme consta en autos una pensión de jubilación conforme al decreto ley 17 262 se entiende y no obre en autos que él había optado por permanecer dentro de dicho régimen en ese momento la administración le otorgó una pensión dentro de los alcances del decreto ley 17 262 ello también conforme consta aquí en autos obran las boletas de pago al año 2008 donde se advierte que él percibe una pensión de jubilación dentro del decreto ley 17 262 sin embargo viene alegando de que le corresponde dicha unificación como en primera instancia ha sido declarada infundada la demanda en segunda instancia se ha declarado la improcedencia de la demanda solicito que se tome en cuenta que lo que pretende no forma parte del contenido esencial en primer lugar porque es pensionista no persigue que se le otorga una pensión de jubilación tampoco persigue en este caso que se le nivele al mínimo institucional porque él percibe más de 500 soles de pensión de jubilación y que se tenga en cuenta que el señor desde nunca optó por acogerse al decreto ley 19 90 al momento que entró en vigencia la citada norma es por esta consideración que en este caso solicitó se desestime el recurso agravio constitucional y se confirma la sentencia expedida en la sala con relación a la causa número 67 el señor Constantino Ortega Verde viene a solicitar en la vida del proceso de amparo que se le inaplique el tope pensionario del decreto ley 25967 en el artículo 3 de dicha norma se estableció como tope en ese momento de 609 soles y él aduce que se le ha aplicado a su renta vitalicia el mencionado tope sabemos por los presentes vinculantes que se han emitido cuál es la posición del tribunal respecto a los topes sin embargo nos fijamos en la resolución que le otorga renta vitalicia al demandante y a la hoja liquidación y se le otorgó una renta vitalicia por la suma de 198.72 soles no se advierte y conforme lo ha sostenido también en primera instancia y la sentencia de vista que se le haya aplicado el mencionado tope distinto hubiese sido el caso que en la resolución aparezca se le otorga en los considerandos y conforme la hoja de liquidación se le otorga una renta vitalicia de 600 soles sería totalmente distinto y ahí se podría discutir el caso sin embargo conforme consten autos y las boletas y la hoja de liquidación y el monto otorgado no se advierte que se le haya aplicado el citado tope en mérito de ello no habiendo pruebas suficientes solicito que el recurso agravio sea desestimado y la demanda sea declarada infundada eso es todo listo las causas al voto causa número 39 expediente número 3061 2012 proceso de amparo seguido por Musmila Dolores Bravo Paz de Tamayo contra la ONP señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Edilberto solicita por la parte demandante entonces el abogado Edilberto Simpesolís señor abogado puede hacer uso de la palabra de la primera sala señor magistrado componente cuerpo colegiado solicito a la digna sala que se revoque la sentencia de vista resolución 4 de fojas 84 emitida por la primera sala civil de Lima que confirma la improcedencia de la demanda y que la misma sea declarada fundada por los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer a foja 12 tiene el DNI de la actora donde se señala que nació el 15 de marzo de 1932 y cumplió los 55 años de edad el 15 de marzo de 1987 cumpliendo con el primer requisito que señala el artículo 47 del decreto ley 19 990 a foja 142 señor presidente se tiene la ficha de inscripción expedida por la caja nacional de seguro social obrero de Perú en la cual se señala que la actora inició labores del año 1948 para su ex empleador Carlos Coelho Campodónico que era una empresa agropecuaria señor presidente el cargo era de despajadora dicho documento público está debidamente firmada por ambas partes demostrándose la relación laboral pero acá hay un caso muy importante de que esta ficha que se ha presentado no está legalizada y la ONP nos ha despedido ese documento señalando que no no valio para efectos pensionarios lo cual es falso señor presidente porque el día de hoy estamos presentando la ficha debidamente legalizada por la ONP señor presidente en la cual para que usted se meritue en ese documento por lo cual la parte demandada ha faltado a la verdad colisionando con el presidente vinculante 1417 de 2005 acción de amparo tribunal constitucional fundamento 5 que dice bien claro que el derecho de la verdad debe ser respetado por todas las instituciones públicas en lo que respecta a los derechos fundamentales estamos hablando de la pensión de jubilación de la actora señor presidente esta ficha que está debidamente federateada relacionada con la declaración jurada y la actora de foca 131 señala que elaboró desde el año 1948 al 1953 cumpliendo 5 años de aportes aplicando la nueva ley que está vigente desde el mes de julio la 29 711 y el decreto supremo 092 del 2012 EF señala claramente que deben acreditarse los 4 años como máximo de aportes señor presidente a focas 6 se tiene la segunda ficha de inscripción expedida también por la caja nacional del seguro senador obrero está debidamente federateada por la ONP en esa ficha sería la que la actora inició la obra en el año 72 a cargo de su ex empleado Julio Carvajal Valdés señor presidente en el cargo de ama del hogar señor presidente esta ficha está firmada por su ex empleador se está acreditando la relación laboral señor presidente aplicando la ley mencionada y el decreto supremo mencionado desde el mes de junio del 2012 deben acreditarse los 3 años completos señor presidente que sumarían 7 años de aportes señor presidente a foja 136 se tiene la solicitud de inscripción pensionaria como facultativo independiente al seguro social del Perú señor presidente en la cual se indica que esta institución aprueba los pagos de aportes a partir del año del mes de septiembre de 1976 y ha seguido aportando hasta el año 79 que son 3 años sumarían ya los 10 años señor presidente hay una característica que la actora tiene un cobro de pensiones por incapacidad el certificado de cobro de subsidio 616604 que está legalizado de foja 126 del expediente judicial y como ha cobrado subsidio señor presidente se supone que la actora debió estar al día en sus cotizaciones como lo señala el artículo 2 del decreto 22482 y ahora la salud exige señor presidente el acuerdo 59 de salud 99 que para cobrar subsidio los trabajadores deben estar al día en sus cotizaciones por lo cual la actora ha estado al día en sus cotizaciones por eso cobró subsidios temporalmente ahora es más la ley 29 711 y el decreto supremo 092 de 2012 EF en el numeral 11E reza que los documentos que está presentado la actora son suficientes e idóneos para que se le otorbe la pensión de jubilación especial bajo régimen del decreto ley 19 990 artículo 47 y es más también el presidente vinculante 47 62 de 2007 acción de amparo tribunal constitucional fundamento 26a señala claramente los documentos probatorios que deben ser acreditados acreditados señor presidente y el fundamento 21 señala señor presidente que en caso de que no hayan pagado aportes no es responsabilidad de la actora conforme lo quiere señalar la ONP señor presidente es responsabilidad del ex empleador y de la misma ONP para lo cual cuenta con el artículo 13 del reglamento del decreto ley 19 990 que señala que debe aplicarse las cobrancias coactivas señor presidente ahora finalmente es injusto señor presidente la señora debió jubilarse en el año 87 y se le ha estado como se dice paseando la señora año tras año de IVA y se le delegaba su inscripción incluso yo el día el día está a foja 41 está el voucher que yo representé a la señora para inscribirle su derecho pensario también fue rechazado señor presidente por la ONP por eso que interpuse la demanda con la misma señor presidente este es un abuso no es posible que haya pasado más de 24 años y no se le ha inscrito su derecho pensionario señor presidente a pesar que tenía el derecho para acceder a la pensión especial de jubilación señor abogado con el pago de la pensión de jubilación desde el año 1987 para las pensiones de vengadas de intereses legales y costos del proceso muchas gracias el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta gracias con vuestra bien presidente señor presidente abogado dígame el año 87 se apresonó para acreditarse y ser pensionario ¿no es cierto? ya cumplió de oficio la ONP debió otorgarlo pero no lo ha otorgado no lo ha otorgado ella hizo la reclamación ¿cuál fue la negativa? la negativa sería que había pagado solamente salud sí había pagado por el artículo por el decreto 22482 había pagado últimamente pero la ONP no se dio cuenta hacia atrás los documentos que tenía que obraba que en realidad merecían que se le pague esos aportes que se le reconozcan esos aportes y se le dé su pensión especial y hasta últimamente le estaba diciendo a la señora señora usted pagó solamente salud y no pensiones y cuando yo he ido me reclamaban de que los pagos de las pensiones era original y el caso en el Poder Judicial con el proceso que ha seguido usted ha sido rechazado ha sido declarado improcedente en primera instancia y en segunda instancia en las dos instancias yo espero que acá se quede yo creo que acá están los documentos eso fue el año 87 después hizo otra vuelta un intento de reconocimiento en sala ante la ONP no, no ante la ONP no lo hice porque ya me rechazaron no debieron rechazarme la documentación debieron inscribirme inscribir ¿y qué año le rechazaron? en el 2011 ah, o sea desde el 87 hasta el 2011 porque la señora lo hizo sí, la señora estaba reclamando verdaderamente las señores ancianas y le traba y le mentían constantemente y conmigo se encuentra que en el 2011 y me da el caso ¿qué año tiene la señora? del año 31 nació algo de 83 años y mire ahorita tiene cáncer terminal doctor sí tiene cáncer al estómago señor gracias gracias ok, gracias vista la causa al voto causa número 66 expediente 3163 2012 proceso de amparo seguido por María Luz Victoria Aquige de García contra la ONP señor presidente solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Daniel Francisco Lengua Aquige señor abogado puede hacer uso de la palabra señor presidente señores magistrados muy buenos días señor presidente me encuentro me encuentro acá en la sala con el propósito de sustentar el recurso de agravio constitucional que viene en materia de impugnación a la sentencia de vista que declaró que revocó perdón que confirmó la sentencia dictada en primera instancia nos ocupa señor presidente en que mi defendida trabajó para dos empresas la primera la dedicó para la empresa agrícola de José Santos Escalante Flores desde el año 1963 hasta el año 1978 o sea 14 años y 11 meses así mismo también trabajó para Roberto Lainez Rangel Fundo Elato y Santa Rosa de Tacaraca desde el 15 de mayo del 78 hasta el 30 de junio del 89 o sea 11 años que con ellos suman más de 25 años de aportaciones en consecuencia señores magistrados la ONP le reconoce 8 años de aportaciones de uno de sus de uno de sus patrones desde el caso del señor José Santos Escalante sin embargo le niega el reconocimiento de las otras aportaciones a pesar de que demostró con el certificado de trabajo con la liquidación de beneficios sociales y con las planillas que las tienen en su poder la misma entidad demandada señor presidente se pudo obtener copia de las planillas debidamente fedateada por la misma demandada y se adjuntó a la demanda y deberían de correr en autos porque se está notando que los expedientes administrativos que está remitiendo la ONP a los juzgados llegan mutilados no llega la copia de las planillas en consecuencia los juzgados no tienen forma de merituar y alegan de que le faltan documentos de convicción a pesar de que dentro de la sentencia emitida por este honorable tribunal que me refiero a la sentencia 4762 establece de que los documentos que generen convicción es el certificado de trabajo la liquidación de beneficios sociales la copia de las planillas boletos etcétera entre otros señor presidente al haber obtenido copia de las planillas debidamente fedateadas con fecha 22 de agosto en virtud a la resolución de aclaración que solicitó la ONP este honorable tribunal ratificó una vez más y concedía un plazo perentorio a efecto de alcanzar documentación adicional para que este honorable tribunal tenga mayor convicción en cuanto a los documentos cuando vienen mutilados los expedientes administrativos un caso existen dos casos similares al que estoy sustentando en este momento uno señor presidente se refiere a la sentencia 2879 2009 dictada por este honorable tribunal en la cual reconoce las aportaciones que se le fueron denegadas a la señora Victoria de rescate cabezudo un caso que laboró en la misma empresa agrícola de los dos empleadores el cuarto jugado civil de Ica declaró también fundada en otro caso de la señora Victoria Felipa Quije Muñoz y la segunda sala confirmó la sentencia significa que existen ya dos sentencias que sientan jurisprudencia y que es parecido a este mismo caso en el cual se le deniega su derecho a la pensión señor presidente en este orden de idea solicito de que la sentencia de vista sea revocada y se declare fundada la demanda interpuesta por mi defendida María Luz Victoria Quije de García Vista la causa al voto señor presidente doy cuenta usted que las demás causas que se han programado no hay informes orales porque no lo han solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para revisarlo Al voto las demás causas Se levanta la audiencia la audiencia